Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Visual Basic.net Nivel avanzado, curso de programación creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, este es un curso que ha sido solicitado por varios colegas que al igual que hay muchos que programan con C Sharp y tenemos el curso de C Sharp avanzado hay muchos colegas también que necesitan y precisan de este curso de Visual Basic.net específicamente dirigido al desarrollo en tres capas vamos entonces a realizar en este curso los fundamentos para que entonces puedas realizar aplicaciones más complejas siempre con nuestra filosofía de crear cursos 100% prácticos Bien, entonces vamos a comenzar directamente creando la base de datos con el SQL Server 2008 R2 vamos a trabajar con Visual Studio 2010 igualmente es aplicable para Visual Studio 2012 y el nuevo que acaba de ser anunciado Visual Studio 2013 que lo van a inaugurar está en la fase y está en la versión express y parece que su salida oficial va a ser en noviembre de este mismo año el mes que viene vamos entonces a crearnos una nueva base de datos que vamos a llamar clientes le vamos a dar ok entonces esta base de datos clientes vamos a crearle una tabla que aquí le vamos a colocar cliente ID tipo de datos entero int vamos a colocarla como clave primaria luego pasamos a nombre del cliente vamos a colocarle un MCHAR de 50 y vamos a colocarlo como obligatorio fecha registro va a ser de tipo date time si la podemos dejar así acá ramo al que pertenece la empresa podemos colocarlo en 20 y que permita nulos el login que va a tener 10 lo podemos dejar así y el password que también va a tener 10 grabamos la tablita y la vamos a llamar tbl y en bajo clientes muy bien guardamos acá y aquí la tenemos tbl clientes bueno vamos a crear ahora una tablita para direcciones si entonces aquí sería dirección ID acá vamos a ver como puse a cliente ID con mayúsculas así entonces vamos a tratar de mantener la uniformidad aquí sería entero int y acá sería el otro campo cliente ID que también sería int ahora nos vamos a tomar estas dos filas le vamos a dar clic con el botón derecho y la colocamos como set primary key seguimos con los demás datos dirección en echar 50 ciudad en echar 30 estado en echar 30 teléfono en echar 30 celular en echar 30 vamos a colocarle aquí RIF que es el registro de inscripción fiscal en echar 15 el número por el que se identifica la empresa y por último vamos a colocar acá punto de referencia punto referencia en echar el mismo que la dirección 50 guardamos la tablita tbl y un bajo direcciones guardamos tenemos entonces a dbo tbl clientes y dbo tbl direcciones vamos a crearnos aquí entonces nuestro diagrama aquí me dice que la base de datos en este momento no puede soportar objetos para diagrama de base de datos si desea crearlo vamos a decirle que sí y new database diagrama aquí están las tablas las seleccionamos ambas con clic y la tecla control le damos a añadir y luego cerramos esta ventanita aquí tenemos a tbl clientes y a tbl direcciones que vamos a hacer vamos a agarrar a clientes que es la clave principal y nos la llevamos hacia cliente id de tbl direcciones para entonces decirle aquí que la relación que existe es fk tbl direcciones guión bajo tbl clientes y la clave primaria es cliente id contra cliente id la clave principal está en tbl clientes y la clave foránea está en tbl direcciones como esto es correcto le doy ok y le doy aquí también a ok para que cree la relación uno a muchos ahora lo que tengo que hacer es guardar mi diagrama vamos a guardarlo como diagrama guión bajo curso bb de visual basic las siguientes tablas van a ser almacenadas en su base de datos desea continuar ok algunas tablas pueden ser afectadas vamos a decirle que si y estamos listos acá aquí vamos a cambiar de vista vamos a ponerla en vez de column names en estándar porque vamos a pasar directamente al visual studio a trabajar con la codificación vamos entonces al visual studio nos creamos un nuevo proyecto un proyecto en visual basic windows por lo general el te sale en windows form application yo aquí tengo una carpeta creada que es la carpeta bb avanzado aquí la tengo dentro de los cursos de aspnet que he editado últimamente entonces aquí tengo bb avanzado que es la carpeta que voy a seleccionar y aquí no me voy a crear un windows form application por los momentos voy a crearme una librería de clases porque necesito cibernauta necesito separar lo que es los get y los set de lo que es la capa de datos la capa que van a manejar los datos ok entonces esta es una librería de clases donde voy a hacer las definiciones de cada una de estas tablas en lo que respecta a el get y el set que vendría siendo en todo caso la primera capa vamos entonces a llamarla de la siguiente manera clientes punto entidades así es que la vamos a llamar le damos ok y el me va a crear acá a class 1 por defecto yo le voy a cambiar aquí el nombre por clientes o cliente así el me dice está haciendo referencia a un nombre para renombrar toda la referencia al elemento class 1 le digo que sí aquí está cliente me la renombró entonces aquí voy a comenzar con lo siguiente si ven aquí tengo en mi base de datos a cliente id entero entonces comienzo acá public cliente id as integr luego me viene nombre que sería string public nombre as string vienen fecha registro y ramo una es date time y la otra es string fecha registro ramo login password vamos public fecha registro registro as date lo voy a colocar así el otro sería public ramo efa ramo as string el otro es public login as string public password as string perfecto tenemos aquí nuestra clase cliente ya lista para comenzar a crear las propiedades si luego de crear también las propiedades vamos a pasar a crearnos otra entidad que la otra entidad sería la entidad de direcciones vamos entonces a colocarle aquí la vista esto en column names y guardamos nuestro diagrama y continuaremos en el video número 2 de este curso un abrazo cibernauta y hasta entonces en el video vamos a ver